Horóscopo de Sagitario para hoy, jueves, 9 de mayo de 2024 Tu actitud más optimista trae nuevos aires a tus relaciones, tanto a las familiares como a las laborales Ves la vida de una manera más positiva Que los problemas de los demás no te quiten el sueño No se trata de pasar de todo, pero tampoco de sacrificar tu equilibrio emocional por una persona que solo se puede ayudar a sí misma No confíes demasiado en las cosas que escuchas hoy en ciertos medios de comunicación Mantén tus propias opiniones y contrasta con otras fuentes las informaciones que te llevan Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente